Mi nombre es Gonzalo Rojas, más conocido como el Mago Chalos. Profesionalmente, llevo 25 años y casi toda mi vida metido en la parte de la ilusión y la fantasía. Esto es un juego muy bonito, es un juego básico que lo puede hacer cualquier persona. Es una sedita de qué color. Sí, como fusio. Lo voy a hacer casi que en cámara lenta. Yo lo coloco en el puño de mi mano. Ah, pero dicen que nosotros todos los magos trabajamos con manga larga para poder ocultar todas las cosas. No, ustedes son muy tramposos, ustedes son muy vivos. No, vamos a mirar. Entonces, por eso, subo mi manga, lo voy a hacer muy despacio, casi que en cámara lenta, para que todos los televidentes se acalcen apreciadas. ¿De qué color? Fusio. Fusio, no, porque eso nunca ha cambiado. Pero le cuento una cosa, que lo que acabas de ver es una ilusión y una fantasía, porque en ningún momento existido sea. Entonces, la gente dice, no, es que tiene un cablecito, no, es que tiene un hilo. No, yo no tengo nada, porque en ningún momento existido sea. ¿Pero qué tengo aquí en mi mano? Absolutamente nada. Pero le cuento una cosa, doy un toquecito mágico y la seda nunca ha salido el puño en mi mano. Siempre, en todo momento, ha estado ahí. Mi nombre en la magia es Mr. Mago. Hago magia desde hace aproximadamente ocho años, pero lo hago por hobby. Mi trabajo es totalmente diferente a la magia y es una pasión que la llevo desde hace mucho tiempo. La idea es mostrar un billete de cinco mil pesos, pero antes mostrar ambas manos, de que no hay nada. Solo este billete se dobla en dos, en cuatro, en ocho partes, ¿cierto? Y ahí lo doblamos en dieciséis. Ahora, como todos pueden ver, ese billete, que era un billete de cinco mil, es ahora un billete de... Especame el platito. A ver, yo conocí un mago que llamaba Fumanchú y me gustaban mucho los juegos que él hacía. Él trabajaba una magia muy bonita y entonces de ahí es donde nace esto. Y dije yo, no, yo me quiero meter, yo quiero aprender, yo quiero hacer algo en la vida. Yo quiero, sobre todo, la parte mía es más social, sobre todo aportarle a las personas de más escasos recursos, donde la gente no puede ver estos actos de magia. Desde niño, desde que había un mago en una piñata, me quedé sorprendido con esos efectos y siempre pensando en ella. Hasta que ya estando adulto, empecé a buscar por el directorio magos, 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 y empecé a hacer cursos. Y aquí estoy. Entonces el mago Chalo quería como esa parte, más bien inclinarse a la parte de ir a las comunas, de ir a los barrios populares, a los barrios marginados, de poder hacer como este trabajo de llevar ilusión, de llevar fantasía, de llevar una sonrisa a los niños. La magia es muy fácil de aprender, solo que hay que quererla. Hay que amarla, hay que sentirla y empezar a estudiar. Todos los días hay que estudiar magia, pero cuando uno lo quiere, cuando a uno le gusta, para uno se le vuelve un juego. La magia se vive en varias ramas. Está el mago cómico, está el ilusionista, está el mago que trabaja con grandes ilusiones y aparatos, está el mago palomero, está el mago Eclopsa, que hace las magias pequeñas. Y no, y la magia aquí en Medellín ha crecido por cantidad. Realmente uno se aterra porque la gente se mete, pero bastante, y la gente se inclina. Uy, ese era mi sueño, es que yo quería ser mago desde chico, yo quería hacer eso, eso era lo que yo quería. Y como que ya hay una tienda de magia donde la gente se asusta cuando viene y ve todo esto, porque hay gente que le parecía imposible poder realizarse como mago. Todos los días salen juegos nuevos, la magia es infinita. Existen millones y millones y millones de juegos. Y todos los días veo en YouTube juegos que son increíbles, juegos que para la mente humana son imposibles de explicar.